Este es un jaulón de Tomeguini, antes que se me eche a perder voy a coger y voy a sacar unos ñames que están aquí, que se sembran en el piso mira no ven los bejucos esos? yo les estuve cortando el fondo al jaulón mira el otro bejucos allá voy a pasar para adentro que tengo una mascarada en la boca voy a usarlo así miren lo bejucos ahí, miren este es el fondo del piso del jaulón estoy adentro de un jaulón y entonces vi estos ñames que están ahí, que se dieron ahí abajo se los voy a picar el piso para aprovechar y a ver si están buenos los ñames para comérmelo con más de puerco frito miren los pajaritos allá arriba me han asustado miren el macho voy a dejarlo ahí, tranquilito yo le mojo mano, voy a meterle mano laboral y esto yo lo había abierto antes y esto yo lo había abierto antes en el kochón y esto yo lo había abierto voy a meterle fondo voy a hacer el piso del piso las piso del piso del piso del pisoeste me ha abierto y otro más y 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